Yo simplemente hacer foco en algo, nada, me voy a dirigir un poquito al señor presidente que va a demandar, no sé si ya lo ha demandado a este personaje nefasto, a Alfa, un integrante de Gran Hermano, que dijo abiertamente que conocía desde hace 35 años al presidente y que Alberto Fernández durante mucho tiempo lo había coimeado, lo cual obviamente esto es una acusación muy grave porque por más que haya salido en Pluto TV y no lo haya editado Telefe para compartir con su público en Gran Hermano, este hombre sabía que habían cámaras. Para mucha gente ha hecho un trabajo inteligente, ¿por qué? Porque hay repercusiones por todos lados, se está haciendo de una muy mala fama y el presidente lo quiere demandar, lo cual muchos medios criticaron a Alberto Fernández como que le ha dado mucha entidad a este hombre, siendo que tendría que priorizar otros problemas que hay en el país, pero bueno, él se siente agraviado en su persona. Entonces yo quiero decirle, señor presidente, por supuesto, nadie acá, ni yo, creo que nadie lo está acusando a usted de corrupto o de delincuente, de coimero, excepto este hombre que me parece nefasto, pero sí hay algo que yo le quiero decir. Usted no será corrupto, pero es un mentiroso. Ha sido mentiroso con el pueblo y no ha sido honesto, porque cuando usted mandó a encerrar a todos, usted no se encerró. No se encerró, usted hacía fiestas, entonces usted a nosotros nos ha mentido. Honesto no me parece y sincero tampoco. Así que ahora le doy la derecha en el sentido que está en todo su derecho de querer demandar a esta persona, porque la verdad que lo acusó de coimero. Es muy fuerte lo que dijo y Telefe dijo que no se iba a hacer cargo de todo esto, lo cual no sé hasta qué punto tiene o no responsabilidad. Pero chicos, nada, esto causó un revuelo. Qué gran hermano, obviamente, se vio beneficiado porque ahora tiene más rating que antes.